Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Miss Cynthia y Miss Lisette. Y nosotras somos Mad Girls. Situación número 1. Bolas en una caja. Mar y cielo extrae de la caja una bola al azar. ¿Cuál es más probable que saque? ¿Una bola azul o una bola roja? ¿Y por qué? Muy bien, acá se presenta entonces esta situación. Tenemos esta caja y dentro de esta caja vemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete bolas azules y una bola roja, ¿cierto? En total tenemos ocho bolas. Muy bien, entonces vamos a solucionar este problema, ¿no? Vamos a ver qué es más probable. Bueno, al ojo sí se ve, ¿cierto? Más probable va a ser pues la azul porque hay mayor cantidad. Pero vamos a solucionarlo aplicando pues la regla de Laplace, ¿ya? Que nos dice que la probabilidad de que ocurra un evento A será igual al cociente de dividir el número de casos favorables de ese evento entre el total de casos posibles. Muy bien, entonces vamos a denominar a nuestro suceso o evento A como la extracción de una bola pero de color azul, ¿sí? Ese va a ser entonces nuestro suceso, ¿sí? Extraer una bola de color azul. Muy bien, ya definí entonces aquí mi suceso. Y entonces voy a encontrar los casos favorables de este suceso. ¿Y a dónde nos vamos si queremos encontrar los casos favorables? Muy bien, a nuestro espacio muestral, ¿cierto? Que está aquí dentro de la cajita. Entonces, ¿cuántos elementos hay en nuestro espacio muestral? Hay ocho, ¿verdad? Muy bien, entonces los casos favorables si hablamos de bola azul, la bola azul solamente hay siete. Pero acabamos de ver que el total de casos posibles son ocho. Ahí está, muy bien. Entonces, eso es lo que tienes que hacer primero, ¿sí? Identificar los casos favorables que se trata de bola azul y luego el total de casos posibles, ¿no? Que son todos los elementos de lo que tenemos aquí de la situación. Muy bien, entonces ahora sí vamos a hallar la probabilidad, ¿sí? No lo sabemos, vamos a encontrarla aplicando la regla de Laplace, ¿no? Nos dice que la probabilidad de que ocurra el evento A va a ser igual al cociente del número de casos favorables entre el total de casos posibles. Muy bien, ¿cuántos casos favorables hay? ¿Cuántas bolas azules hay? Hay siete. Entonces, siete lo dividimos entre el total de bolas, que son ocho. Entonces, esta sería la probabilidad, mira, en fracción. Siete octavos. Pero lo podemos expresar en decimal, que sería aproximadamente 875 milésimos. Y esto lo podemos expresar a su vez en porcentaje. La comita decimal se corre dos espacios hacia la derecha, uno y dos, y lo ubicamos aquí. Por lo tanto, en porcentaje sería 87,5%. Muy bien. ¿Y qué significa 87,5%? Mira. Vamos a ver acá. A ver un ratito. 87,5% significa que la probabilidad de que ocurra eso es muy alta. ¿Cierto? ¿Recuerdas que te había mostrado en el video anterior el nivel de probabilidad? Y es muy probable que al extraer una bola, esta sea de color azul, ¿no? Porque así nos dice la estadística que acabamos de encontrar, ¿no? La probabilidad es alta. Ahora sí, vamos a hallar ahora la probabilidad de la bola roja. Vamos a ver si es más o menos probable, ¿no? Y luego ya decidimos. Entonces, vamos a llamar al suceso B la extracción de una bola roja, ¿sí? Esa va a ser la acción. El suceso, extraer una bola, pero de color roja. Y hacemos lo mismo, ¿sí? Casos favorables. ¿Cuántas bolas rojas hay aquí? Hay una nada más. Entonces, el número de casos favorables va a ser igual a 1. Y el número de casos posibles, en este caso, ¿cuántos son? En total son 8, ¿no? Sigue siendo los mismos elementos. Por lo tanto, la probabilidad del evento B, en este caso, de que ocurra que se saque una bola roja, aún no lo sabemos, pero lo calculamos con la regla de Laplace, ¿no? ¿A qué es igual la regla de Laplace? Nos dice que la probabilidad de que ocurra este evento va a ser igual al número de casos favorables que tenga entre el total de elementos, ¿no? De casos posibles. Entonces, reemplazamos los valores. Aquí nos dio 1, un caso favorable, entre el total, que son 8. Un octavo. Eso es 1 de cada 8. Esto es la probabilidad de que ocurra este evento en fracción. Pero lo podemos escribir en decimal. 1 entre 8 es 125 milésimos. Y a su vez, esta expresión lo escribimos en porcentaje, que sería 12,5%. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya tenemos las dos probabilidades. Mira, podemos comparar. La probabilidad del suceso A, es decir, de que salga una bola azul, era del 87,5%. Y la probabilidad, acá acabamos de hallarlo, que salga una bola de color roja, es solamente del 12,5%. Entonces, vamos a leer la pregunta. A ver, ¿cuál es más probable que saque? ¿Una bola azul o una bola roja? ¿Y por qué? La alternativa A dice, es más probable que saque una bola azul. Porque es imposible que saque una bola roja. Imposible. Esta palabrita, mira, si hubiera sido hasta acá, es cierto, ¿verdad? Pero luego nos dice, porque es imposible que saque una bola roja. Pero aquí estamos viendo que la probabilidad de que saque una bola roja no es imposible. Recuerda que para que sea imposible, aquí tendría que darte cero, ¿cierto? Entonces, no es cero. Por lo tanto, esta expresión no es correcta. La siguiente, es más probable que saque una bola azul, ya, hasta aquí vamos bien, porque hay más bolas azules que rojas. Es correcto, muy bien, es un buen razonamiento. Por lo tanto, esta le damos un check, que sí. La número C dice, o la letra C, perdón, es más probable que saque una bola roja. Ya no, ¿verdad? Porque al menos hay una AA. Esta no es correcta. Ni tampoco es correcta la siguiente. Es más probable que saque una bola roja. Porque sí o sí debe salir una, ¿verdad? Entonces, nos quedamos con la alternativa B, ¿verdad? Es más probable que saque una bola azul porque hay más bolas azules que rojas. O también podríamos decir porque la probabilidad es mayor, ¿cierto? Que la probabilidad de A. Entonces, nuestra respuesta es la siguiente. La probabilidad de sacar una bola azul es del 87,5%. Y esto significa que la probabilidad es muy alta. Por tal razón, elegimos la alternativa B. Situación número 2. Lanzamiento de un dado. Se lanza un dado una sola vez. A partir de ello, determina si cada uno de los siguientes sucesos es seguro, imposible o posible. Muy bien, acá nos dan cuatro sucesos. El primero es de que salga un número par. El segundo, de que salga un número compuesto, pero mayor que 4. El tercero, que salga un número primo mayor que 5. Y el suceso D, que salga un número menor que 10. Muy bien, entonces vamos a solucionarlo. El evento A, entonces nos están diciendo, es lanzar un dado y que salga un número par. Muy bien. ¿Cuál va a ser nuestro espacio muestral? Lanzamos nuestro dadito y nosotros vamos a obtener el 1. Puede ser, puede ser también el 2. Puede ser el 3, puede ser el 4, puede caer 5 o puede caer 6, ¿no? Como lo vemos que aquí sí cayó 6. Listo. Entonces, eso es nuestro espacio muestral. Por lo tanto, nuestros elementos del espacio muestral será el 1, el 2, el 3, 4, el 5 y el 6, ¿no? Ahí está. Entonces, nuestro espacio muestral tiene cuántos elementos. Ah, tiene 6 elementos. Esto nos va a servir para luego encontrar la probabilidad, ¿ya? Muy bien. Entonces, los casos favorables ahora del evento A. Mira, de que salga un número par. Observa nuestro espacio muestral, sus elementos. ¿Quiénes son números pares? Tenemos, entonces, acá vamos a anotarlo. El evento A va a estar conformado por los siguientes. El número 2 es un número par y más el 4 y el 6. Ahí está. No hay más. Entonces, ahí cerramos. Y estos serían, por ejemplo, los elementos del evento A. Es decir, los casos favorables, ¿no? Entonces, tendríamos acá el número de casos favorables que es igual a 3. Listo. Una vez que nosotros hemos identificado estos dos elementos, podemos aplicar la regla de Laplace, ¿no? Lo que habíamos visto en el video anterior. Entonces, casos favorables del evento A. Tenemos 3. Y casos totales sería, en este caso, nuestro espacio muestral, el número de elementos, que son 6. Muy bien. Una vez que tenemos esos dos elementos identificados, podemos aplicar la regla de Laplace, ¿no? Que es igual al cociente de los casos favorables, que son 3, entre el total de casos, que son 6. Aquí podemos simplificar. Sacamos tercia. Tercia de 3 es 1 y tercia de 6 es 2. Nos salió medio. Mira, uno de cada dos. La mitad. Y este medio lo podemos escribir como decimal 0,5 y 0,5 a su vez representa el 50%. Entonces, podemos responder que la probabilidad del suceso A es del 50%. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que es un suceso posible. Y, además, tiene una probabilidad media de realizarse. ¿Recuerdas nuestra imagen acerca de las escalas y niveles de la probabilidad? Pues aquí está. Estamos calificando cualitativamente. Además, es un suceso equiprobable. Además, mira, ¿por qué? Porque están en el 50% en la mitad. ¿Qué quiere decir? Que puede bien que salga o que no salga. Es decir, tienen la misma probabilidad. Esto es, tiene la misma probabilidad que suceda como que no, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos con el evento B, ¿sí? El evento B o suceso B es lanzar un dado y que salga un número compuesto, pero mayor que 4. Muy bien, vamos a tener nosotros nuestro dadito. Lanzamos y vamos a tener el mismo espacio muestral, ¿cierto? Ahí está con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Esto es igual, pero ya los casos favorables del evento B, ¿sí? Van a ser distintos, ¿cierto, verdad? Porque acá nos dice que se trata de qué. De un número compuesto. Entonces, un número compuesto de esta lista, ¿quiénes son? El 4, muy bien, y el 6. Pero aquí nos dice que sea mayor que 4, por lo tanto, no vamos a tomar el 4. ¿A quién tomamos? Al 6. Entonces, sería un solo elemento, nada más. Sería un evento simple, ¿recuerdas? Muy bien, entonces, el número de casos favorables del evento B es 1. Y vamos a hallar, entonces, su probabilidad, ¿no? Casos favorables, 1. Y el total de casos posibles, pues, son 6. Siguen siendo 6. Entonces, hallamos la probabilidad de que ocurra el evento B, de que salga un número compuesto, pero mayor que 4. Sería, entonces, de 1 entre 6, ¿no? Un caso favorable entre el total de casos. Y un sexto lo podemos escribir como decimal. 1 entre 6, que sería 167 milésimos. Y a su vez lo escribimos como porcentaje, ya sabes, ¿no? Es dos espacios hacia la derecha y sería 16,7%. Mira qué baja probabilidad tiene, ¿no? Es muy baja la probabilidad. Entonces, podemos decir lo siguiente. La probabilidad del suceso B es del 16,7%. Es decir, que es un suceso posible, ¿sí? Y que es poco probable de que suceda, ya que su probabilidad es baja, ¿sí? Muy bien. Esto de acá recuerda que lo estamos analizando de acuerdo a lo que nosotros hemos explicado en el día 3, acerca de la escala o niveles de probabilidad, cuando queremos calificarla cualitativamente. Evento C o suceso C. Lanzar el dado, mira nuevamente, y que salga un número primo mayor que 5. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente, el espacio muestral, ahí está nuestro dadito, los posibles resultados y anotamos esos resultados en nuestro espacio muestral. Obtenemos la cantidad de elementos que tiene nuestro espacio muestral, que son todos los posibles elementos que pueden salir. Y luego también colocamos los elementos de nuestro evento C, que serían los casos favorables, en este caso, que salga un número primo mayor que 5. A ver, un número primo, aquí tenemos, por ejemplo, el 2, el 3 y el 5. Pero acá dice mayor que 5, mayor que 5 solo está el 6. Pero el 6 no es primo, es compuesto. Por lo tanto, no tiene elementos, no hay ningún elemento que cumpla esta condición. Entonces, lo dejamos vacío y por lo tanto, el número de casos favorables del evento C es cero, no hay. Y recuerda que cuando es cero, es un evento imposible, ¿no? Pero vamos a ir a la probabilidad igualmente, ¿sí? Ya sabemos que va a salir cero, ¿no? Número de casos favorables, cero. Ahí está, ahí vamos a arreglarlo aquí. Ahí está, el número de casos favorables del evento C es cero. Y pues el total de casos ya sabemos que es 6, ¿no? Entonces, mira, aplicamos lo mismo y va a salir cero. Cero entre seis, eso es cero. Y se puede escribir también en porcentaje cero por ciento. Muy bien, ahora sí, ¿qué significa esto? Que la probabilidad del suceso A es de cero por ciento. Es decir, que es un suceso imposible, que nunca va a ocurrir. No, no existe esto. Muy bien. Y vamos con el último, que sería el evento D, que se trata de lanzar un dado y que salga un número menor que 10. Entonces, hacemos lo mismo. Mira, digamos la... El dadito, lanzamos el dado y obtenemos estos resultados, ¿no? Mira qué bonito. Esto lo he logrado en el PowerPoint, ¿sí? Tú te vas a imágenes 3D y puedes obtener el dadito en 3D. Lo puedes mover incluso, ¿no? De posición, de vuelta. Acá se ven todos, ¿ah? Muy bien. Entonces, acá tenemos el espacio muestral, pues que van a ser los mismos elementos que ya lo hemos encontrado. Y ahora sí, nuestros casos favorables del evento D, ¿sí? En este caso, el evento D está compuesto por qué elementos. A ver, veamos. Dice, lanzar un dado. Ojo, siempre te recomiendo como estudiante leer, releer, para que puedas realizarlo de la mejor manera, ¿ya? Lanzar un dado y que salga un número menor que 10. ¿Quiénes son menores que 10 aquí? Todos, ¿verdad? Entonces, los elementos de D van a ser los mismos, mira, que nuestro espacio muestral. Porque cumple la condición de que es menor que 10. Entonces, el cardinal, en este caso el número de elementos de nuestro evento D, de casos favorables, eso es 6. Y a la hora de que nosotros aplicamos la regla de Laplace, colocamos los valores, número de casos favorables, que son 6 del evento D, y el total de casos posibles, que es 6. Reemplazamos en la formulita, mira, la probabilidad del evento D, de que suceda, es igual a los casos favorables, que son 6, entre los casos posibles, también que son 6. Y 6 entre 6, ¿cuánto es? Es 1, y 1 lo podemos representar como el 100%. ¿Y eso qué significa cuando sale 100%? Pues la respuesta es, la probabilidad del suceso A es del 100%, es decir, que es un suceso seguro. Es un suceso que siempre va a realizarse. Muy bien, jóvenes, entonces, hasta aquí hemos terminado con lo que respecta al día 4, y también terminamos con lo que respecta a la semana número 29 para los estudiantes del primer año de secundaria. Muy bien, si te ha gustado este video, suscríbete, dale like a este video, si te ha ayudado a comprenderlo, compártelo en tus redes sociales, y búscanos a nosotros, revisa nuestro canal, a mí me encuentras como Mildeset.